Para afinar los últimos detalles del programa de vivienda para elementos policiales, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez, se reunió con la directora general del Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán, Yesmin Sánchez, para la consolidación de este proyecto. En próximos días, las instituciones del Gobierno del Estado anunciarán el proyecto que se pondrá en marcha para la dignificación de la labor de los elementos policiales y ofrecer una mejor calidad de vida a sus familias. Durante la reunión, Juan Bernardo Corona destacó la importancia de ofrecer una vivienda a quienes dedican su vida a brindar seguridad y tranquilidad a los michoacanos. En la reunión también estuvo presente Mayra Julieta Guzmán, subdirectora de comercialización del IBEM. Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad Pública brinda un respaldo real y hay que darlo a conocer. Un respaldo real y un acto de verdadera justicia y reconocimiento a los elementos de la Policía Michoacán.